Vamos a hacer este tema Este es el primer tema Que no es inédito Que nosotros queremos interpretar Permítanos Elchelaco.com Pa' que lo sientan Oye mami Este tema Es más que es un homenaje A una figura de la música internacional Yo no quiero molestarte Tal vez te haga reír Tiernas sonrisas Dulces caricias No son suficientes para mí Yo no quiero molestarte Perdona la neciedad Pero mi cielo Algunas veces Necesito que me des seguridad Si que me quieres una vez Respite los cielos otra vez Si que me quieres una vez Respite los chulas Dilo así Si me da pena preguntarte Tal vez te haga reír Dulces sonrisas Dulces sonrisas Tiernas caricias No son suficientes para mí Yo no quiero molestarte Perdona la neciedad Pero mi cielo Pero mi cielo Algunas veces necesito que me des seguridad Y que me quieres una vez Y que me quieres una vez Repite los cielos otra vez Y que me quieres una vez Repítelo mami Dilo así Vámonos Elchelaco.com DJ Jimmy Esto es lo nuevo Próximamente Shorty El video Éxito Pero no Acariciano Acarícianos El Sergio Para que la bandida Abrisa Allí en Mariano Amiga ¡Ahí! Oye, ay, quiero pasar esta noche gozando contigo, mi amor Ay, quiero pasar esta noche gozando contigo en mi habitación ¡Díjalo! ¡Díjalo! ¡Pelgué! ¡M7! ¡Vivio Antonio! ¡Ahí! DJ Jimmy Dale lo que me nadie Va a salir Oye, corillo, mami Yo te quiero, esto es amor verdadero Yo te quiero, esto es amor verdadero Ay, 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 ay ¡Díjalo! Oye, mami Quiero pasar esta noche a tu lado hasta que salga el sol ¡V spillan! Veola Do A mí me ¡Suscríbete al canal!